Carlos el Divino Fonto es otro de los pugilistas que deberá accionar este 6 de septiembre en la arena en la Ciudad de México, dentro de la cartelera boxística que va a protagonizar Juan Francisco el Gallo Estrada, ante el guerrero azteca Giovanni Segura. El boxeador de la colonia El Ranchito de Hermosillo, Sonora, ha sido parte del equipo que comanda Alfredo Caballero, junto a Juan Francisco el Gallo Estrada, aunque en esta cartelera, el Divino se mirará ante el capitalino Jonathan el Sur de Lecona, actual campeón nacional de la FECOMBOX en la división de los Super Mosca. Carlos ha realizado una preparación por arriba a los dos meses, asegurando que esa será la clave para salir con la mano en alto, aunque sabe el Hermosiense que el rival en esta ocasión es tan fuerte, pero eso lo demostrará arriba en el cuadrilátero. Sabemos que es un peleador que tiene bastante experiencia, tiene muchas peleas perdidas, también muchas ganas con grandes peleadores, como es el campeón nacional ahorita, y pues vamos, vamos, vamos a dar una buena pelea y mostrar que, y regresar a la senda del triunfo. El Divino, quien tiene un récord de 22 combates ganados, dos perdidas, y en su última pelea lo hizo ante el panameño Luis Nica Concepción, pelea que ella dejó atrás, pero el decidor de mucha experiencia, destacó el Pujilsonovense. Es de aquí, pero ya eso ya lo vamos a dejar atrás, solo pensamos en el triunfo. Tu primera experiencia en hacer un campamento de altura en Jiquipilco con el Gallo Estrada y toda su gente, platícanos un poco cómo anda en la condición. No, sí, es una muy bonita experiencia que me ha dejado aprendizaje con el equipo del Gallo Estrada, y pues sí, de condición ando muy bien, gracias a Dios, pues cuando llegamos sí, me amilaní un poco, pero no, ya hemos, como fue pasando el tiempo, le hicimos ganas, la corrí y todo, y pues ya los 10 rondes para Rhin lo hacíamos bien, lo hacíamos fácil, y pues andamos bien, de condición, muy bien, gracias a Dios. Este tipo de carteleras son las que buscan los boxeadores sonorenses, para ir creciendo dentro del deporte de las orejas de coliflor, y Carlos el Divino Fontes saldrá en busca de su victoria este sábado en la Ciudad de México. Informa para Deportes, Fernando Palafox.